El mexicano Ismael Hernández consiguió la medalla de bronce en la prueba de pentatlón moderno con 1.468 unidades. Natación, esgrima, hipismo, atletismo y tiro son los eventos que Ismael Hernández tuvo que dominar para lograr la primera medalla en la historia olímpica en esta disciplina para una delegación mexicana. El primer puesto fue para el ruso Alexander Lesun y la plata para el ucraniano Pablo Timoschenko. Notimex.